Necesitamos del pueblo de Guatemala que se manifieste en favor nuestro, sinceramente, porque desgraciadamente las cosas se están dando de otra manera, no como tienen que ser, y que ellos tengan la plena confianza que nuestro personal cada día se prepara, se tecnifica para servirle mejor, y que cada día los servicios nuestros a la población van a ser de mejor calidad y de una manera más entregada de parte nuestra, porque esa es nuestra misión, pues servir al pueblo de Guatemala en sus necesidades, combatiendo incendios, protegiendo su vida cuando asilo requiera la situación, me refiero a brindarle los primeros auxilios avanzados, como programa TUM, como técnicos de emergencias médicas para que ellos se sientan, cuando nosotros estemos en un tiempo.